Antes de comenzar la clase, realizamos una dinámica en donde sus compañeros pudieron compartirnos experiencias de lo que ha pasado ahorita estando en casa, cómo se han sentido, qué es lo que más les ha gustado y qué es lo que menos les ha gustado. Posteriormente, hicimos el tema problema de fracciones y decimales. Nuestro fin en mente fue, resuelve problemas aditivos de fracciones comunes y de números decimales. Posteriormente, hicimos un repaso de suma y restas de fracciones, viendo los ejemplos que te muestro a continuación. Obsérvalos muy bien para que puedas entender cómo se realiza una suma o una resta en fracciones y asimismo su comprobación. Después, por medio de participación, sus compañeros analizaron el siguiente problema y compartieron experiencias de acuerdo a lo que ellos conocen para poder resolver este problema. Finalmente, sus compañeros realizaron el procedimiento correcto para resolver el problema y obtener un resultado. Utilizaron resta de fracciones. Obsérvala bien para que puedas llevarlo a cabo. Muchas gracias por tu participación. Espero verte muy pronto. No olvides enviar tus actividades de sugerencia a plataforma. Cuídate. Bye.